Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. En el día de hoy, vamos a hablar de una excelente noticia para los trabajadores en blanco en Argentina. La Administración Nacional de la Seguridad Social estará otorgando un bono de 20.000 pesos en el mes de abril. Pero, ¿quiénes pueden acceder a este beneficio y cuáles son los requisitos? A continuación, les brindaremos todos los detalles. Las asignaciones de pago único son acompañamientos económicos que ofrece ANSES para las personas que han experimentado ciertos eventos familiares como el nacimiento de un hijo, la adopción o el matrimonio. En el caso del bono de 20.000 pesos, este está destinado específicamente a quienes han contraído matrimonio y cumplen con ciertos requisitos. Para poder acceder al bono de 20.000 pesos, el ingreso del grupo familiar debe ser de hasta 316.731 pesos. Este bono se denomina Asignación de Pago Único por Matrimonio y puede ser solicitado por Trabajadoras y Trabajadores Registrados, SUAF. Titulares de la Prestación por Desempleo. Titulares de la Prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Trabajadoras y Trabajadores de Temporada. Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. En resumen, las personas que se han casado recientemente y son trabajadores en blanco que perciben SUAF podrán solicitar esta línea de asignación de pago único por matrimonio y beneficiarse con el bono de 20.000 pesos. Es importante mencionar que existen otras asignaciones de pago único por nacimiento y adopción, pero en este vídeo nos hemos enfocado en el bono por matrimonio. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Si tienen más preguntas o necesitan más detalles, no duden en dejar un comentario en el vídeo y estaremos encantados de responderles. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de las últimas novedades y actualizaciones. ¡Hasta la próxima! Si el vídeo te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias!